Sonic 3 está en camino, y ya hay emocionantes actualizaciones sobre la más reciente aventura del erizo azul. La franquicia de Sonic ha sido una de las más famosas en la historia de los videojuegos, estando a la par de Mario en términos de popularidad. Y luego del gran éxito fílmico del fontanero, no piensa quedarse atrás y ofrecernos una genial tercera película. En este video daremos un repaso por toda la información que se tiene hasta la fecha sobre el proyecto. ¿Christine Ritter será Rogue? ¿Quién será la nueva voz de Shadow? Jim Carrey vuelve, pero... Sobre esto y más hablaremos a continuación. Esto es Apintop, y esto es todo lo que sabemos por ahora sobre Sonic 3. Entre 2019 y 2020 pudimos ser testigos de cómo el primer filme surgía, y debemos mencionar cómo esta producción tuvo que rehacer la apariencia del popular erizo azul. En un comienzo se diseñó este Sonic para mostrarlo con un estilo más humanoide, naciendo así el Sonic feo que todos conocemos. Esta apariencia no gustaría a los fans, donde incluso el propio Sega, la marca dueña del personaje, no estaba contento con lo que habían hecho. El 2 de mayo de 2019, en respuesta a las críticas, el director del filme anunció por Twitter que Sonic sería rediseñado. Como resultado, la película se retrasó de su fecha de estreno original, el 8 de noviembre de 2019, al 14 de febrero de 2020. Tras esto, el público quedó conforme con el cambio. La película sí generó críticas mayoritariamente positivas, resaltando su lado divertido y la perfecta interpretación de Carrie como el villano. Y tras esto se daría pie a la segunda película. En mayo de 2020, Paramount confirmó que estaba en desarrollo una secuela de Sonic. Bajo el título provisional, Emerald Hill, se comenzó las grabaciones en los primeros meses de 2021, ahora teniendo a Tails y a Idriselva como Knuckles. Esta segunda parte determinó por conquistar a los espectadores y consolidó a esta saga de películas. Pero esto no quedaría allí, pues la escena final de esta cinta nos presentaría al siguiente villano a enfrentar. La confirmación de Sonic 3 llegó meses antes de que se estrenara la segunda película. Dado el rápido anuncio, comparado con las dos primeras películas, tiene sentido que Sonic 3 no tome demasiado tiempo en cuanto a realización y finalización. Después de meses de silencio sobre el proyecto, las últimas noticias de la película revelaban un primer vistazo al nuevo personaje, Shadow. Esto en una imagen detrás de cámaras publicada por el propio director Jeff Fowler. En la publicación se puede ver parte del clásico enemigo de Sonic, Shadow, de pie junto a la pizarra, enfocándose en sus guantes y botas. Tiempo después, el 2 de febrero de 2024, Paramount lanzaba un video sobre Sonic 3, revelando el nuevo logotipo de la película y promocionando la llegada de Shadow. El video promociona la próxima llegada de Shadow, ya que el logotipo combina su esquema de color con el de Sonic, en la misma línea del logotipo de Sonic Adventure 2. Pero sobre todo, lo que llamó mucho la atención de la mayoría de fans, el video termina con una risa de una figura desconocida. Algunos creen que es un nuevo personaje no conocido aún, mientras que otros creen que sería la risa clásica de Carrie. ¿De quién crees que sea esa carcajada que escuchamos? Dentro de la segunda película se confirmaba que Shadow sería una figura clave en la historia de la tercera película, después de aparecer en la escena de créditos finales en el filme pasado. Pero otro tema de suma importancia para los fans es saber quién será el que esté detrás de la interpretación de tan importante personaje. Dentro del video promocional mostrando el logotipo de Sonic 3, los espectadores creen que se trataría de Shadow, quien suelta una risa al final. Y algunos piensan que el actor detrás de este personaje sería Keanu Reeves, y es que la estrella de John Wick ha sido una de las favoritas de los fans para dar vida al personaje en la trilogía. Otros nombres que los fanáticos han estado presionando para dar voz a Shadow en la tercera película han sido algunos recordados actores de Star Wars, desde Adam Driver y el muy querido y comentado Hayden Christensen, donde muchos insiders han comentado que ha sido uno de los que más chances tiene, así como Pedro Pascal, que es otra opción potencial, y más nombres suenan. Pero el equipo creativo también puede buscar traer de vuelta a Jason Griffith y Kirk Thornton, ya que los dos han prestado voz a Shadow en los juegos durante seis y catorce años respectivamente. El final de Sonic 2 introdujo el concepto del juego de Super Sonic, que es un Sonic impulsado por las Esmeraldas Chaos, algo que podría explorarse más a fondo en la tercera película. Además, la película terminó con Sonic, Tails y Knuckles juntos en un nuevo grupo, por lo que esta nueva entrega debe tener como objetivo presentar una aventura de los tres personajes juntos desde el principio. La escena de mitad de créditos de Sonic 2 presentó a uno de los personajes más famosos del mundo de los juegos, Shadow. Debido a esto, se espera que Shadow sea utilizado como el principal antagonista de la nueva película. La introducción de Shadow también establece la introducción de otros personajes del juego, como Rogue the Bad, quien de hecho ya tiene a quien la interprete. Pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Si bien no se ha anunciado el elenco completo a detalle de la película, hay muchos de los actores establecidos de la franquicia regresando. Al igual que las dos primeras entregas, Ben Schwartz volvería a darle voz al personaje titular, Sonic. Junto a él, completando el icónico trío, estarían Colleen O'Shawfney, como Tails, e Idris Elba, como Knuckles. Pero también se ha confirmado que la recordada Christine Reather será Rogue. La actriz siempre será recordada por sus papeles en shows como Breaking Bad y Jessica Jones. Asimismo, el regreso más esperado sería el de Jim Carrey, como Robotnik, quien estaba en duda su integración al proyecto debido a su retiro de la actuación. Carrey protagonizó las dos primeras adaptaciones de la franquicia como el villano Robotnik. Su trabajo terminó siendo de lo que más adoró el público al ver estas cintas. Sin embargo, luego del estreno de la segunda cinta, el popular artista sorprendió a sus fans al aparentemente indicar que no regresaría para la tercera secuela, ya que Carrey hacía pública su decisión de que se retiraría de la actuación. Esto puso en duda su participación dentro de la tercera entrega. Pero casi dos años luego de tomar dicha decisión, se ha confirmado el regreso de Jim Carrey para la tercera película. Pero, ¿qué es lo que realmente significa esto? Muchos fans han recordado las palabras que dio el actor sobre su retiro, y han sacado conclusiones de que esta tercera película de Sonic podría ser un proyecto espectacular. Y es que Carrey comentó. Estoy hablando bastante en serio. Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me estoy tomando un descanso. Entonces, ¿Sonic 3 tiene un guión perfecto que revolucionará la industria del cine como la conocemos? Como sea, el regreso de Carrey para Sonic 3 también marca un punto importante en la carrera del actor, ya que se convierte en su primera trilogía. A lo largo de 47 años de carrera, el actor a lo mucho ha participado en unas contadas secuelas, demostrando su aprecio y cariño por esta saga fílmica. Y lo más importante para muchos, ¿cuándo se estrena Sonic 3? Si bien las dos primeras películas tuvieron éxito en sus lanzamientos del primer trimestre en 2020 y 2022 respectivamente, parece que el estudio tiene una mayor confianza en la franquicia con la tercera película, obteniendo un espacio de lanzamiento navideño. Así es, los fans de esta saga deberán esperar a finales de año para poder disfrutarla, pues se hace oficial que la tercera entrega del erizo azul se lanzará el 20 de diciembre de 2024. Aún queda mucho tiempo para el estreno, donde distintos videos promocionales y artes serán lanzados para el disfrute de los fans. Y antes que te vayas, ¿estás emocionado por esta película? ¿Quién debería interpretar a Shadow? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión.